Este es el somier articulado Somiflex A6D Flex. En anchos 80, 90 o 105 se presentan con un único cuerpo. En este ancho 135 o en ancho 150, como veis, se presentan con dos cuerpos que pueden funcionar al unísono mediante un sincronizador y accionarse desde cualquiera de los dos mandos. El Somiflex A6D Flex tiene una estructura de acero de 80 x 25 mm. Su altura total es de 37,5 cm. Tiene cinco planos de articulación, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y su durabilidad está garantizada siempre que apoyemos sobre él colchones que se puedan articular. Sus láminas son de haya, contrachapadas, vaporizadas, hendidas y lacadas para protegerlas de humedades, y tiene seis filas de láminas dobles con reguladores de firmeza, que acercándolos nos dan más flexión y alejándolos nos dan más firmeza, en zonas de cadera y lumbar. En caso de corte eléctrico, el motor devolvería a los somieres a su posición totalmente horizontal. Mando, motor y somieres cumplen estrictamente las normativas europeas de seguridad. Si quieres, puedes elegir también mando inalámbrico.